¡Cautivo vivo tan lleno de ilusiones! ¡Cautivo vivo tan terribles penas! Debe quererte amar, aunque viva entre cadenas Debe seguir amando hasta no olvidarte el fin ¡Ay, si de mí estás quedada! ¡O te tienen sumergida! ¡Cautivo vivo tan terribles penas! Debe quererte amar, aunque viva entre cadenas Debe quererte amar, aunque viva entre cadenas ¡Ay, si de mí estás quedada! ¡O te tienen sumergida! ¡Cautivo vivo tan terribles penas! ¡Cautivo vivo tan terriblesนensity! ¡Cautivo vivo tan terribles penas! Gracias por ver el video